Bienvenidos al pasado disfrutando del futuro, esto es el Autocinema Coyote y te invitamos a disfrutar de las distintas funciones que tenemos para ti, ya sea dentro de tu automóvil o en las sillas frente a la pantalla, te damos la bienvenida a este nuevo viejo concepto que así como el vinilo regresó para quedarse. Dale, dale. La caótica ciudad de Nueva York La caótica ciudad de Nueva York se aproximaba al fin de una década que vio nacer a muchas pandillas que, fuera de la pantalla grande, eran bastante reales y por supuesto bastante peligrosas. Es por eso que The Warriors, filme dirigido por Walter Hill, representó uno de los pilares culturales en la historia del cine norteamericano más importantes de la historia. La película es una adaptación del libro escrito por Saul Yurik en 1965, en este se relata exactamente la misma historia pero con un obvio contexto más enfocado a su época. En el libro, la pandilla original se hace llamar Dominators, misma que años después sería modificada a Warriors en la cinta cinematográfica, la cual nos llevaría por una peligrosa noche cruzando la Gran Manzana, barrio por barrio y pandilla por pandilla. Una épica odisea urbana por regresar a su territorio y escapar del injusto destino que les marcó esa noche. ¡Adiós! Be looking good, Warriors. All the way back to Coney. You hear me, babies? Good. Real good. Adiós. ¡Gracias! 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 La genialidad de Kubrick encontró una enorme aliada cuando Diane Johnson, aclamada novelista, le ayudó a escribir esta obra maestra del cine de suspenso norteamericano. The Shining sigue siendo considerada una de las películas de terror psicológico más fuerte de todos los tiempos. Esta era una manera de hacer cine en la que los efectos especiales tenían poco que ver, pues lo visual era una mera marioneta de lo que la historia podía inyectar en la mente de los espectadores, cine que no dependía de una computadora o un gráfico, cine que se escribía con la pluma y aterraba con su guión. ¡Vamos y jugamos con nosotros! ¡Vamos y jugamos con nosotros, Danny! ¡永远 y siempre! La película fue estelarizada por Jack Nicholson y Shelley Duvall. Esta relataba la historia de Jack y Wendy Torrance, quienes junto a su hijo Danny conectarían con una serie de misteriosos eventos que harían de su viaje al Overlook Hotel un laberinto infernal que roce entre lo paranormal y lo psicológico. The Shining fue una influencia cultural para muchas series de TV e incluso bandas, quienes hicieron uso de la famosa escena en la que Danny recorre los pasillos del hotel para adaptarla a sus videos musicales. Uno de ellos es 30 Seconds to Mars en The Kill. Sí, sabemos que Slipknot también hizo un video musical utilizando estos elementos, sin embargo supusimos que quizás algo más tranquilo podría quedar mejor en lo que vas a la cafetería por unas palomitas, una hamburguesa o unas alitas. Sigue disfrutando de La Rocola aquí en Autocinema Coyote. Recuerda que La Rocola te escucha, así que utiliza el hashtag LaRocolaOficial y dinos qué música te gustaría escuchar en lo que esperas tu función. Y por qué no, manda saludos a alguien y en la siguiente entrega de La Rocola haremos llegar tu mensaje. Sigue disfrutando de esta gran experiencia aquí en Autocinema Coyote. La Rocola 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!